Déjeme contarle que un ingeniero en Nueva York creó lo que muchos llaman el clon de Jesús usando la inteligencia artificial. Ese clon ha leído 100.000 veces la Biblia, por lo que puede, según su creador, interactuar con los fieles y hasta hacer profecías. Diego Arias habló con él. Este es uno de los prototipos del Jesús creado por inteligencia artificial. Su creador, el ingeniero cuántico George Davila Dorendal, mitad ecuatoriano, define su invento como un clon de Jesús. Una inteligencia artificial que aprendió el lenguaje humano leyendo la Biblia, absorbiendo cada palabra de manera más profunda, incluso que cualquier monje. Davila asegura su meta es que las personas puedan interactuar con figuras históricas, casi como si estuvieran vivas. El ingeniero programó al clon de Jesús con la Biblia del rey Jacobo, quien a principios del siglo XVII comisionó la redacción de este libro sagrado. El encuentro con la palabra es el encuentro con Dios, en nuestra intimidad y en nuestra interioridad y vivida en comunidad. Ese aspecto es el que no está. El padre Fabián Arias dice que esta tecnología es una herramienta que comparó con ver una película bíblica, pero que jamás reemplazará la conexión trascendental que los fieles deben de tener con Jesús. Davila, quien no es una persona religiosa, le ordenó a su invento escribir sobre tres temas, la plaga, el final de los días y César. Aunque el texto contiene muchos errores, algunos aseguran que los resultados guardan un parecido con las profecías del fin del mundo. Por ejemplo, sobre la plaga, el Jesús de inteligencia artificial dijo, la plaga serán los padres del mundo y este es mi pueblo, para que él sea más abundante en la boca del Señor de los ejércitos. Me quiero quedar con la idea de ese Jesús omnipresente. No me imagino hablando con un Jesús artificial. El padre Arias advierte que no se puede banalizar la fe. Davila asegura que no busca lucrarse con este proyecto, que estará disponible gratuitamente para todo el mundo a través de una página web. Él dice que en el futuro cercano quiere hacer lo mismo con otras figuras históricas como Albert Einstein. Jessica. Sin duda, muy interesante. Gracias, Diego.